Los robos al transporte de pasajeros y automovilistas particulares redujo en la zona de Latinaja y Acayucan con el reforzamiento de operativos de la Policía Federal, afirmó Israel Galván Jaime, coordinador de la corporación en Veracruz. Admitió que hasta hace unas semanas la incidencia era alta, pero con labores de inteligencia se logró detener a tres bandas criminales. Sí, efectivamente, teníamos un índice elevado considerado en cuestión de robo a transporte a ciudadanos y sí, efectivamente, se hicieron acciones conjuntas, se metió inteligencia y hemos detectado y detenido a tres bandas que estaban haciendo eso, ya están puestos a disposición de la Fiscalía y los índices que tenemos ahí por parte del Secretariado y de Fiscalía es que han ido a la baja, los eventos han sido mínimos en cuestión de accidentes, de hechos de tránsito, pero ya no como lo que estaba comentando, como los asaltos en ese tramo de esa carretera. Señaló que la Policía Federal no bajará la guardia y mantendrá los operativos en distintas carreteras de la entidad. Utilizaban a usar troncos o algún objeto en carretera para que disminuyeran, querer bajar y poder asaltarlos. Se trabajó afortunadamente muy bien y se tuvo éxito de poder detener a estas tres bandas, que ya tienen aproximadamente mes y medio que fueron detenidas y eso nos dio los índices a la baja en cuestión de robo en carreteras. Efectivamente eran gente de la región que se dedicaban al robo al transporte. Sobre los accidentes de tránsito, dijo que el 90% de las pérdidas de vidas humanas se da por no usar el cinturón de seguridad. Juega Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias!